¿Estás cansado de esperar 4 horas para poder obtener un giro el cual te dará solo $25,000 de dinero? ¿Desesperado por querer obtener esa skin y no poder pagar por ella? No te preocupes, te enseñaré cómo tener giros de la ruleta infinitos. Para poder conseguir esto solo necesitas dos cosas. La primera es tener el buggy en el juego, no importa si lo tienes con mejoras o no, ya que este al subirte saldrá un cartel que dirá buggy time free spend el cual tendrá un contador de tiempo, el cual irá disminuyendo mientras estemos en el vehículo, sin importar en qué lugar estemos sentados. Lo segundo es tener un programa que dé clics de manera automática. Esto nos servirá para poder dejar a FK el personaje farmeando los giros de la ruleta. Si no tienen uno en la descripción les dejo el que yo suelo usar. Después de obtener el buggy y el programa nos subiremos al vehículo, y en este nos pondremos en un lugar el cual no nos puedan matar y estando cómodos dejaremos el mouse apuntando al cartel de arriba y activaremos el autoclick. Así de esta manera podemos dejar a FK el personaje farmeando giros de la ruleta. Esto podemos hacerlo a la hora de dormir, cuando salgas e incluso mientras haces otras actividades dentro o fuera del hogar. Esta sería la forma de cómo tener giros de la rueda infinitos y así conseguir más fácil la skin que tanto deseas. Eso es todo por hoy, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita. Hasta un próximo video.